Hello third year students, how are you doing? ¿Cómo están chicos del tercero? Bien, el ejercicio tiene que ver con las páginas 28 y 29. Esto es como una evaluación de los temas que habíamos visto anteriormente. Principalmente tiene mucho que ver con el presente perfecto que habíamos visto hasta la última clase inclusive. Bueno, tenemos aquí unos datos por ejemplo de un artista, de un cantante de rock, Mickey Vine. Aquí tenemos sus datos sobre en qué año hizo de edad en relación al año y qué acciones había hecho en su momento. Y aquí tenemos preguntas que tenemos que responder de acuerdo a los dados, a la carrera en sí de este artista. Completamos eso. Bueno, y aquí por ejemplo este vamos a saltear nomás. Este ejercicio tiene que ver con el tema de presente perfecto, pero no se había desarrollado nomás esa parte. Que no es tan relevante, no digo que no sea importante, pero no es tan relevante con el tema. Entonces este ejercicio lo dejamos de lado. Luego vamos al ejercicio 3. Este ejercicio 3. Este ejercicio 3. Estas 14 años. Este ejercicio 3. 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 anteriores y vos tenés que responder, deben responder ustedes, yes, I have, porque la respuesta empieza con, have you finished secondary school yet, yes I have, en mi caso sí, creo que no se ve, yes, I have, en el caso de que si ya termine tal, de acuerdo a lo que está en la pregunta, si ya termine la secundaria, en mi caso va a ser, yes I have, pero en su caso, obviamente va a ser, ya están terminando, pero todavía no finalizó la temporada, no I haven't, sí, ese va a ser en su caso, porque todavía no han terminado el colegio, y aquí otra pregunta, have you traveled another country, si has viajado a otro país, have you ever seen in your favorite group in concert yet, si ya has visto a tu grupo favorito en concierto, o por ejemplo, have you met the boy or girl of your dream yet, has conocido al chico o la chica de tus sueños, aún, bueno, y otras cinco, o las preguntas cinco y seis, puede ser algo de su elección, teniendo siempre esta estructura, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí, have you, have you tried Japanese food yet, alguna vez has probado comida japonesa, y le dejo una seis para su elección, lo que ustedes quieran, y respondemos a eso. Bueno, este ejercicio, por ejemplo, tiene que ver con el de acuerdo al significado, perdón, al verbo que está entre paréntesis, utilizamos el verbo en su forma de pasado para referirnos a acciones que pasar, que ocurrieron con esta persona, ¿verdad?, porque tenemos aquí el dato específico del complemento, ¿verdad?, y nosotros completamos con este, con estos, estos verbos en el tiempo que corresponde, ¿sí?, particularmente de pasado. Y este, es algo similar al ejercicio que estábamos haciendo más arriba, de alguna experiencia que ya habrás, ya habrás tenido, ¿verdad? Bueno, en este caso, es medio... Bueno, igualmente podemos decir sí o no, como ustedes quieran, ¿verdad?, pero acá el punto es formular la pregunta como corresponde, acá tenemos, you ever ride camel, y la pregunta en la fórmula 100 correcta sería, have you ever ride a camel? ¿alguna vez cabalgaste o te subiste a un camello? Aquí, camello, yes, I have la respuesta. Y así vamos a formular las preguntas de acuerdo a las palabras que tenemos ahí, en la opción. Bueno, ante cualquier duda, me pueden escribir vía WhatsApp. ¿Está bien? ¡Colvario!